Aja, yeah, así, yeah, feel it, dice, yo Nothing new from your man, nothing new from your hand It is the same that doesn't descend, not original facts on the brand For you we start to understand, we end the same on this land Nothing to demand, superficial shit, one, nine, ten And you don't get enough in a liar, but no fire You don't even start an eye, you retire, pussy, you're the best, it's your desire You don't have enough balls, fucking fake, crying out loud for God's sake Now take your own shit to the lake, throw yourself and take a break Mama, apágame la luz, me siento con las armas listas plenitud Caleta de año desde mi debut, y no veo na si no es la cultura Quiero que evadíe la escritura, lee la nueva literatura Sa huevo a esperanza la textura, sí, que alimente la locura Oye, ¿por qué no te atreves tú? Ven, únete a mi club Cambia el son del beat, el fruti loop Hagamos algún mouse al estilo del zoom Varía el número descrito en tu root Cambia el rumbo de tu espíritu No sea cobarde y no copie No sea un hijo de Winnie, maldito hijo de Pooh Frío Pareciera que tú grabas dentro de un iglú Bye, no va, dime ahora, boyo What the fuck are you gonna do? No escondas la cabeza, ataco a la vestu Siempre frente en alto, esa exactitud Tal cual peruano en Chile Tal cual chileno en Perú Estúpido Hace rato que se te fue el bus Me apañan en la norte, pero soy nacido, criado en la sur Pa' que vean que eso de las zonas es digno de crucificarse la cruz Ah, pruebas a innovar después de a hecho simple O no mucho mu Cabrones Nothing new from your hand Nothing new from your hand It is the same, the dust and the sand Not original facts on the brand For you, it's got to understand We ain't the same on this land Nothing to the man Super fishy shit One, nine, ten, and you don't get enough And a liar But no fire You don't even start at Anna, you retire Pussy, you the best piece you desire You don't have enough balls Fucking fake, crying out loud For God's sake, now take your own shit To the lake, throw yourself and take that break And take a break And take a break Sensing On the motherfucking beat Nainu, nainu, de la serie, nainu No hay nada nuevo Nainu, nainu, de la serie, nainu Competition, nainu Shut up La selva de pop Cronel negro No competition, nainu No competition, nainu No competition, nainu No competition, nainu Nainu, nainu Nainu, nainu Y el madafaka, Zaira Yeah, 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 yeah Big Sure zu Tarot Da Gracias por ver el video.